Por favor, disfrutar mucho de la Navidad, mucho, disfrutar de vuestra familia si la tenéis, disfrutar de los niños, no os centréis en gastar, en comprar, eso es secundario, claro que hay que hacerlo, hay que comprar cosas, hay que comprar regalitos, pero siempre dentro de lo razonable y que lo que se dice el espíritu cristiano de la Navidad esté en nuestra casa. Os lo recuerdo, nada más que vamos a venir, este año no tenemos ni en Año Nuevo ni en Navidad, el día mismo de Navidad culto, porque coincide que la noche buena, la noche vieja es domingo, entonces vamos a intentar venir todos, vamos a tener un culto especial el domingo que viene y vamos a celebrar juntos el nacimiento de Jesús. Y no tengáis miedo, le voy a pasar a Eva un WhatsApp que me han mandado un pastor de Fuerteventura, un amigo, una iglesia de mil y pico personas en Fuerteventura, se llama Ángel Manuel, Ángel Ángel es otro, este es Ángel Manuel y tiene un vídeo sobre no hagas caso a los negacionistas de la Navidad y me gusta mucho porque da a entender eso, el día que en España no podamos celebrar la Navidad, mucha gente no va a hablar de Jesús, me gusta menos que hablen de Papá Noel, la verdad, tengo un poco de manía, tengo un poco de manía, no es una cosa creo que visceral, familiar o algo así. Para mí la Navidad es Jesús, lo más importante de la Navidad es las fiestas en las que se habla de Jesús, incluso aunque fuera dos años después de haber nacido, pues que llegaron los magos, cuando llegaron los magos a verle, para mí eso es importante, son dos fechas muy importantes, no sólo porque hay regalos, sino porque puedo hablar de Jesús, le puedo decir a la panadera feliz Navidad y feliz manifestación del Señor, no le digo epifanía porque no me entiende, ¿no? Los que estudiaban griego y hebreo sí lo entendían, pero tratar de celebrarlo, no que es muy triste, no, no es verdad, lo importante de la Navidad lo ponemos nosotros y es recordar que Jesús nació, así que el día de Nochebuena a las 11 y el día de Nochevieja a las 12. A las 11, perdón. Hemos repartido, el otro día se ha repartido bastantes productos y quiero agradecer mucho a los que lo han hecho, con mucho cariño y los que lo han traído, pero seguimos, necesitamos ayudar, traer comida por favor, productos de limpieza, de higiene, para los que lo necesitan. Que el Señor os bendiga a todos. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Estamos en la bienaventuranza de los pacificadores. Una palabra difícil de explicar hoy día. Serán llamados los que buscan la paz, los que hacen que las cosas estén en paz. Yo diría hoy este trabajo está arreglado y se paga. Se llaman mediadores. Algunos gobiernos llaman a alguien para que medie. Algunas, la ONU tiene que buscar mediadores, gente que va a recibir tortas de todas las partes. ¿Sabéis? Los mediadores, por estar en medio... Ya lo habéis entendido. Es difícil. Yo he tenido que ser bastantes veces mediador. Y menos en las familias, porque mi madre me enseñó una frase que no la he olvidado sesenta y tantos años después. Entre padres y hermanos, nadie meta la mano. Otra vez lo voy a repetir. No es un versículo, ¿eh? No es un versículo porque alguno lo está buscando. No, no. Es muy difícil. Para mí como pastor, cuando ha venido alguna familia a pedirme la mediación, sabes que si intervienes, de primera es muy bien, pero cuando se arreglen, te la cargaste. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Muy bien. Me alegro que estamos en la misma onda. Pero voy a explicaros porque el Señor nos dice que tenemos que ser pacificadores. Y aquí hay muchos pacificadores. Aunque todavía no lo sabéis. O quizás no lo habéis practicado. ¿Os creéis que eso es para el de la ONU? El alto representante. El otro día hablando con uno de los responsables, la jefa creo que era de la Cruz Roja, le pregunté que si sabía quién había sido el fundador de Cruz Roja. Y me dijo el nombre. Y le dije, ¿y ese señor? Le dije, ¿sabes que ese señor fue el primer mediador en pleno conflicto mundial? Hizo la primera reunión de esas que se llaman, que ahora están tan de moda. Y dice, ¿ah? Eso no lo sabía. Digo, era un hombre cristiano, comprometido con su fe. Ahora mismo Cruz Roja ha crecido tanto y tiene la Cruz Roja, la luna y dentro de poco va a tener el sol. Que no, no, eso se ha perdido, se ha diluido. Pero la razón de esto de, yo quisiera que a mí me llamaran hijo de Dios. En un mundo, como dijo cierto gobernante español, que cuanto peor mejor. En un mundo de revuelos e intereses. ¿Qué queremos que nos llamen? Fijaros, yo, el otro día es que lo estaba hablando con Elizabeth. Había un conflicto que había que resolver. Había que ir al juzgado. Eso es una cosa, eso de ir al juzgado, eso es juicios tengas y los ganes. O sea, es que eso de ir al juzgado, sabes que te va a juzgar un hombre que es humano, una mujer que es humana y que puede estar inclinando la balanza al lado que le dé la gana. Había tenido durante la semana dos episodios. Uno que era clarísimamente, para mí clarísimo, quién tenía que ganar. Pues ganaron los que no tenían que ganar. ¿Os suena algo eso? Muy común. Lo que estoy hablando es muy común. Entonces, y en el segundo caso, pues era un asunto en que queríamos ganar nosotros, ¿no? Y yo preferí la mediación, es decir, la negociación y hasta perder un poco. Preferí perder. Porque si leo el Evangelio como pone, yo tengo que perder siempre. Ni un amén, ¿eh? Estáis acobardaos. Estáis acobardadas. ¡Eh! Tenemos que perder siempre. Si tu enemigo te... Si quiere caminar contigo, tienes que ir. Si se ha portado mal contigo y se sigue portando mal y está en tu mano a hacerle bien, tenemos que hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Así que, ¿quiénes son los pacificadores? Está diluida la palabra. No se entiende. Como luego más tarde leeremos que vuestra luz alumbra a toda la casa. Claro, yo tengo tres habitaciones en mi casa. Y si enciendo la luz del salón, no se enciende la luz de las habitaciones. Voy a ponerlo más práctico. Si enciendo la calefacción del salón, no llega a las habitaciones y están las puertas cerradas. Pero claro, el concepto en el que se decía era una casa que era la cocina, el dormitorio y el salón de estar, todo en la misma pieza. Cuando nosotros hablamos de gente que hace la paz, pensamos en el príncipe de la paz. Jesús es el príncipe de la paz. Pero también está el príncipe de este mundo. ¿Estáis de acuerdo? No. O sea, hay un príncipe de la paz y hay un príncipe de este mundo. Yo le hago mucho la corte al príncipe de este mundo. Le hago mucho la corte. El pastor dice unas cosas los domingos por la mañana, que seguro que es que Elizabeth no ha preparado bien el desayuno. Vamos a ver, siempre me pregunta que quiero desayunar el domingo, pero yo los domingos desayuno mal, porque no tengo el estómago bien, nunca, el domingo por la mañana. Los príncipes de la paz no existen, solo hay uno. Pero los que se implican para que exista la paz en todos los sentidos, la paz salón, la paz integral, no el modelo de Pax Romana, por narices, esto es así, eso no es paz. El modelo del mediador que busca la paz, que busca puntos de encuentro. Quien media, sufre. La paz en relación con Dios es muy fácil de entender. Qué hermosos son los pies de los que anuncian que anuncian la paz. Pero eso no es solo el Evangelio. Podemos estar proclamando el Evangelio con la boca y con nuestros actos proclamando la guerra. Así que cuando hablamos de paz, estamos hablando de gente que pierde de sus derechos. De sus derechos, de lo que por derecho les corresponde, lo pierden. Que se niegan a sí mismos, que han entendido el versículo que dice, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. ¿En qué nos negamos? Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y como dirán los ángeles en Belén, en la tierra paz, porque Dios tiene buena voluntad para con los hombres. Pero la segunda paz por la que te quiero y voy corriendo, la segunda paz a la que me quiero referir es la paz que tú estás buscando permanentemente. La paz en tu medio, la paz en tu familia, la paz en tu comunidad, incluso de vecinos, la paz en la sociedad y en el mundo. Vosotros leeremos después, sois la sal de la tierra. Si la gente no ve referentes, si las personas que nos rodean solo ven que lo normal es el conflicto, no van a hacer nada. No es una contradicción. Dice Jesús en Mateo 10, 34 al 36. Mateo 10. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la muera contra su suegra. Y alguno podía decir ahora, eso es mi casa. No, continuamos. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Jesús está tratando de explicar que cuando tú te defines de alguna forma a ser un heraldo del evangelio, los que están a tu alrededor no lo entienden. No tengo que recordaros que la propia María, la madre del Señor y sus hermanos querían sacar a Jesús de una sinagoga porque él estaba hablando y llevaba muchas horas curando a gente, sanando a gente, predicando y dicen tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren que salgas. Bueno, no voy a decir lo que él dijo. Lo que él dijo nos viene muy bien, pero él dijo lo que dijo mejor no lo digo. Lo podéis leer en el evangelio. Pero su madre y sus hermanos llegaron a pensar que él estaba fuera de sí. Qué maravilla cuando la gente piense que nosotros estamos fuera de nosotros. Es decir, que no somos nosotros. Que es la esencia del evangelio, que estamos tan empapados, que estamos tan, tan ensimismados, ¿no? Y hermanos, para pasar a la siguiente bienaventuranza, ¿qué pasa con la gente que no es creyente y que lucha por la paz? ¿Vosotros no pensáis que esta bienaventuranza va para ellos también? Serán llamados hijos de Dios porque Dios siempre está tratando de buscar la paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bienaventurados los pacificadores, los que tienen una mente tan cercana a querer saber lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios busca, que están un poquitín fuera de sitio. No está mal. No está mal estar un poco fuera de sitio. Porque los que están fuera de sitio en este mundo también llaman la atención. Santiago capítulo 3 versículo 17 y pasamos de bienaventuranza. ¿Mirad bien lo que dice aquí? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, por ahí está bien, después es pacífica, esa palabra está ahí metida como un sándwich, y luego amable, benigna, todos nosotros que estamos aquí, todos nosotros deberíamos de ser un poquitín así, un poco puros, pacíficos, pacificadores, amables, benignos, muy llenos de misericordia, de comprensión y de buenos frutos, sin incertidumbre, y ojito a la última palabra. ¿La podemos leer juntos? ¿Qué dice? Ah, esa es peligrosa. Bienaventurados los que sufren por la justicia. Otro concepto complicado. Otro concepto complicado. El pasado jueves estábamos en una reunión que organizan las prisiones para todas las entidades que trabajamos en el medio penitenciario. Está la pastoral penitenciaria católica, la iglesia, el consejo evangélico, Nueva Vida, Ampros, Cruz Roja, en fin, todos los que hacemos algo con las personas que tienen problemas de un lado, de otro, adicciones, problemas psicológicos, lo que sea. Y en un momento determinado, yo tengo uno que me quiere poco allí, en ese grupo, tiene que haber, tiene que haber, que nos conocemos hace nada menos que 29 años. Hace 29 años. Y en un momento determinado, como iban diciendo cosas muy buenas de Nueva Vida, y cogió y dijo, a este le pincho yo el globo, pero inmediatamente. Y había dos de Nueva Vida en el CIS y dos de Nueva Vida que estábamos en el Dueso y estábamos en comunicación por videollamada. Estaba el director en un lado, la subdirectora en el otro, y como digo, algunos, pocos, pero algunos funcionarios. Y este en concreto, dijo, bueno, y a ver si Nueva Vida no firma a todos. No firma a todos. ¿No le entendía al principio que estaba diciendo? ¿Cómo? Dice, sí que es que, esto es un colador, di más. A ver, ¿qué haces? Esto es un colador, firmáis a todos. Claro. Pues claro. Pues no le pude contestar porque mi orgullo fue tocado. Entonces preferí morderme la lengua. Pero claro, yo quiero ser de los que luchan por la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Si decimos, venga a nosotros tu reino, yo tengo que luchar por la justicia. Sufrir por una causa injusta es una cosa, pero luchar porque lo injusto se vuelva justo, es de locos. Los cristianos del siglo I y de todos los tiempos han vivido esta bienaventuranza. Sufrir por ser cristianos. En los primeros siglos, les echaban a los leones, los quemaban, los quitaban a sus hijos, decían de ellos cosas terribles, como que eran antropófagos, que se comían los niños. Hace unos años, hace unos años quizás, veinte, veintitantos, yo viajé a Northampton a visitar un movimiento cristiano que había crecido mucho, juvenil, que se llamaba el ejército, qué sé yo, eso es, Jesus Army, eso es, la Armada de Jesús. Siempre tengo un poco de conflicto con lo de la Armada. El lunes, el lunes pasado fui con los dieciocho capellanes evangélicos que están en las bases militares, yo soy su coordinador, entonces fui con ellos a una base militar y nos subieron a un helicóptero, de estos donde se suben todos, y llevaban unos, a los costados, llevaban unos, no sé cómo, una metralleta tiene que ser eso, no solo los petardos que tiran y los obuses y todas esas cosas que no las entiendo, pero en los costados llevaban unas máquinas que soltaban cuatro mil balas por minuto. y mientras el militar nos lo explicaba con mucho cariño yo le decía a la secretaria ejecutiva que estaba a mi lado, le dije, oh, yo aquí no podría estar, ver morir a cuatro mil por minuto o dejar como un colador a alguien por minuto. Los cristianos han sido perseguidos, son todavía, aquí en esta iglesia se ora por puertas abiertas cada miércoles la sociedad tiene por felices a los que triunfan y hasta se les sigue pero Cristo tiene por felices a los que padecen y son perseguidos perseguidos por causa de Cristo no habla de otras causas no porque somos traficantes no porque hacemos disparates no porque abusamos de los demás no porque despilfarramos los bienes ajenos los primeros cristianos eran tildados de ateos de inmorales y antipatriotas algunos de nosotros también pero bienaventurados los que sufren por la justicia porque nada que se haga quedará sin fruto nada bienaventurados seréis seréis los profetas Isaías aserrado Jeremías Zacarías los profetas que fueron matados en el propio altar en el antiguo y en el nuevo testamento seguir a Jesús no siempre es bien visto ni aceptado pero luchar por la justicia se hace hijo de Dios así que terminarás creando el reino de los cielos y me quedan las dos palabras porque lo quiero hacer todo dentro del tiempo las dos palabras a las que estaba deseando llegar desde que empecé las bienaventuranzas esto ha sido cuatro domingos seguidos luchando por llegar a este punto hay dos dos conceptos últimos de esta parte del sermón del monte que sí que quiero deciroslo porque muchos de vosotros igual que yo cuando hablamos de las bienaventuranzas nos suenan como muy nos pueden sonar como una cosa muy bonita muy manoseada pero yo quiero hablaros de los dos conceptos que Jesús hizo un resumen en dos palabras vosotros sois la sal de la tierra vamos a ponernos en contexto casi todos sabéis que yo nací en cabezón de la sal lo sabíais hay alguno que no lo sabía ahora os lo os lo confirmo me insultaban en el en el en el colegio cuando llegué a Ávila y dije la primera vez en el seminario y dije billetes a cabezón de la sal jajajajaja 300 chiquillos riéndose de un niño de 8 años que decía cabezón de la sal porque era como un insulto porque mi pueblo se llama cabezón de la sal porque los de allí somos muy cabezones no cuál es el gentilicio de cabezón de la sal cabezotas no no cabezoneses hombre que queda muy bonito queda hasta bien porque mi pueblo es cabezón de la sal bueno es una historia muy larga de la moneda romana el cabezo papapapapá pero qué importancia tenía la sal hasta cuando yo era niño se sacaba sal a trenes mi pueblo tenía la estación de mi pueblo tenía una vía muerta donde cargaban y cargaban sal que se llevaba a los barcos que iban a buscar los bacalaos se cargaba el barco de sal para sazonar todas las bacaladas que luego nos traían no había frigoríficos recordáis no no había frigoríficos y también cuando se hacía la matanza de los cerdos o de otros animales yo recuerdo en mi casa haber unos arcones inmensos que se echaba los trozos de la carne y se metían ahí bien apretados bien prensados para que se salaran y se conservaran durante hasta que nos lo comíamos que alguna parte de ese cerdo nos lo comíamos muy rápido otras menos la sal era tan importante que se pagaban los salarios los salarios y viene la palabra el salario la sal era tan importante que el que tenía sal tenía un tesoro porque podía conservar su comida que le iba a durar mucho tiempo ahora Jesús en ese concepto dice vosotros sois la sal de la tierra en mi casa hay un salero que generalmente no sala ¿verdad Elizabeth? siempre me quejo de eso Elizabeth es un poco sosa digo no cocinando poca sal y a mí me gusta echar sal pero mi salero no sé qué pasa que está atascado casi siempre creo que está trucado por la dueña la sal queridos si se nos metiera en la cabeza que somos personas de influencia que somos personas que afectamos como afecta la sal silenciosamente al mundo que le rodea que donde estemos nosotros podemos ser agentes de bendición que podemos ser agentes de conservación que podemos ser agentes de recompensa para muchos y para muchas del versículo 13 al 16 muestra cuán diferentes del mundo y cuán relacionados con el mundo estaremos los creyentes yo a veces tengo la tentación cuando yo me convertí nos hablaban mucho de apartarnos del mundo ¿os suena eso? hay que apartarse del mundo o sea yo seguía respirando el oxígeno que respiraba todo el mundo iba a comprar donde compraba todo el mundo pero me tenía que apartar yo siempre he dicho que los nuevos convertidos son los que mejor evangelizan no tienen ni idea tienen unos líos teológicos en la cabeza terroríficos pero son tan insistentes están tan enamorados están tan emocionados que cuando hablan la gente les escucha y te sorprende que hasta se convierten aunque no les expliquen bien el proceso de la salvación cuando yo me convertí y se insistía mucho en apartarse del mundo eso ha sido una lucha a lo largo de la historia por el mundo cristiano ¿sabéis por qué existen los conventos? especialmente los conventos de clausura donde la gente se mete y se cierra y ahí viven y su huerto sus chones sus corderos y su vida apartarse del mundo no contaminarse el concepto bíblico de Pedro que dice y de Judas cuando dice arrebatar a los que están perdidos y traerlos hacia el Señor aborreciendo la ropa contaminada pero no a ellos hermanos ¿cómo vamos a afectar a nuestra sociedad con el evangelio de Jesús si no sabemos afectar a las personas que nos rodean? ¿por qué no aprendemos a hacerlo? mirar cuando se sazonaba la carne para meterla en los arcones yo me recuerdo de mi abuela y de mi familia a mí no me dejaban hacerlo a mí me gustaba claro las sudadas se las ganaban ellos pero cuando frotaban la sal frotaban la sal en la carne la frotaban no la echaban por encima la frotaban para que entrara bien yo pienso que yo tengo que ser de más influencia en la sociedad en la que estoy tengo que ser tengo que pensar que yo todavía soy una influencia para mi familia me gusta cuando pasan los años y me encuentro con gente que se convirtieron conmigo cuando teníamos 18 años y me dicen estás igual pero no físicamente que eso le gusta a cualquiera oírlo eres lo estás tienes la cabeza igual que entonces pues hombre para mí es un orgullo yo sé que no yo me gustaría algunas cosas de las que vivía entonces tenerlas vivas ahora las tengo todavía por ahí un poquitín a medias me gustaría estar más ser más simplón que era muy simplón la referencia más importante es que la sal combate el deterioro para que la carne no se estropee y se pudra le hacía falta sal nosotros yo no soy de los que salgo a manifestaciones ni en contra del aborto ni en contra del divorcio ni del matrimonio homosexual no salgo a esas cosas yo trato de ser una persona que vivo lo que creo y que para algunos soy un fanático evangélico y para otros soy alguien que hago algo por los demás si tengo que elegir elijo estar en ese lado y me gustaría estar ahí y yo lo hago yo sé por quién si la sal no sirve no sirve para qué sirve la sal que no sala para nada para qué sirve un cristiano que no es una influencia en el mundo podéis poner vosotros la frase rellenarla para qué sirve sirves o no sirves no sirve para nada mi vida debería de servir para algo la importancia de mi vida está en que yo me crea que soy la sal que a mí Dios me ha dado la responsabilidad de ser una influencia por ejemplo para este que me dice hola abuelo para vosotros que me llamáis pastor para otros que me llaman don Julio y que les firmo todo y que creo que la gente es susceptible de cambiar claro es que yo cambié aunque era un pelado cambié yo creo que todas las personas todas absolutamente todas son susceptibles de cambiar y yo soy un agente de cambio porque a mí me ha pasado algo luego que lo cojan o no lo cojan pero yo lo digo y yo lo vivo y yo trato de ser una influencia con todos mis fallos y humildemente saber pedir perdón no por ser cristiano tengo siempre la razón a veces tienen la razón los no cristianos nunca decís amén os da miedo porque es más fácil estar sí es más fácil estar aquí así ¿no? hola no 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 queridos aquí vale el que sirve aquí vale el que se expone aquí vale el que se complica cuando Jesús se subió al monte y empezó a decir bienaventurados los que estaban que no eran bienaventurados mirándole decían este hay que acabar con él que nos acaba el negocio bienaventurados me queda la última vosotros sois la luz probablemente se refiere a que no son solamente quienes han sido bendecidos sino los que son difusores ahora con la navidad andamos con las bombillas habíamos puesto yo se me había puesto se me había ocurrido le había dicho a él vamos a poner una cortinilla de esas que son que cuando está de noche parece una lágrima dos días me ha durado y además carísima la compré en un sitio bueno para que fuera buena y pagué lo bueno y la he tenido que devolver menos mal que en ese sitio tú le dices la he enchufado ha funcionado dos días y ya no funciona y te la recogen y te devuelven el dinero esa parte es buena una maravilla estáis todos pendientes de eso pero ahora una vez que hemos vuelto a enchufar las bombillas antiguas dos fallan como se ven las luces que fallan pues en la iglesia se nota cuando las bombillas están fundidas mucho se nos nota cuando estamos fundidos se nos nota se nota ahora ya vamos animándonos con el abrigo hermanos la que que maravilla lo de las luces led como las led son el modelo cristiano por excelencia consumen poco y lucen mucho aleluya no el modelo de luz cristiano por excelencia se llama led ponga usted una led en su vida gasta poco y luce mucho hemos tenido una luz en el salón de la casa una 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 lámpara de estas antiguas que además se iba entornando se iba entornando y yo le decía a Elisabel la voy a arreglar la voy a arreglar pero no la arreglaba y yo no sabía dónde estaba el fallo hasta que llegó el listo de mi yerno que sabe mucho y la puso bien y no sólo eso descubrió que teníamos una bombilla que gastaba mucho y que lucía poco y la hemos tenido mucho tiempo y encima yo apagaba las demás para tener esa porque yo creía que esa era la mejor que teníamos que tener el pastor César cuando venía a nuestra casa siempre decía en esta casa hay poca luz siempre digo la luz la llevamos nosotros claro es que yo me crié con una señora que no le gustaba pagar luz y luego estuve interno en un seminario donde cuanto menos se pagaba mejor el mundo ha cambiado ahora tenemos bombillas que lucen mucho y que gastan poco ay madre a ver si lo termino de decir lo que quiero decir por muy bombillas que sean la bombilla si no tiene corriente no luce lo que estoy diciendo es muy simple pero sé que os va a servir porque a mí me sirve me encanta ahora que todo el mundo pone luces algunas muy horteras porque es mi gusto el de ellos no nunca son luz por sí mismos o en sí mismos son luz vosotros sois luz en el Señor es decir yo soy una luz en un sentido secundario o derivado una bombilla sin corriente no da luz aquí hay una bombilla que lleva meses aquí que hace tiquitiquitiquitiquitiquitiqui y no ni luce ni no luce me distrae bueno ahora alguien la ha apagado o me ha escuchado ah Sergio gracias hermanos termino enseguida la luz no se puede esconder tú te puedes esconder pero no puedes apagar ni esconder la luz de Jesús no, es que el trabajo es el trabajo es que la burra por lo que vale no, no, no tú eres cristiano siempre en casa en el trabajo no tienes que estar cacareándole a todo el mundo lo que eres, sino que vean tus buenas obras eso es lo que dice el evangelio que acabamos de leer que dice la gente de ti que eres buena gente, pues es bueno es muy bueno que digan que eres buena gente, no, yo no, el Señor no, 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 tú la bombilla da el color que da no se esconde las buenas obras que son los mejores sermones son la luz que brilla en ti no dejes de ser tú mismo tú misma, claro que sí tu cultura, tus tradiciones tus cosas, ese tú pero lo de Jesús está por encima Jesús no te quita nada te suma no te resta vuestro Padre que está en los cielos va a ser glorificado con tu luz y con tu sal y nos queda toda la Navidad por delante y el año entero que viene algunos se deprimen cuando toman las uvas el día 31 y dicen ay ya hemos empezado el otro año así tan con todo lo emocionado que estaba por terminar este y ya estamos en el otro es que la vida hasta que nos encontremos con el Señor ¿quién me ha dicho ayer un niño de los padres me dicen 10 años y dije quedé mirando a la cría y dije 10 años le he presentado yo que viejo soy que guapa está la cría que tiene 10 años está preciosa pero yo tengo 10 años más que alumbre vuestra luz hermanos acordaros las bombillas de led que Dios nos ayude a encender en este mundo que está a oscuras pero no es culpa del mundo que esté a oscuras es culpa tuya que no enciendes la luz este es el sermón mejor dado al final la culpa la tiene el mundo no, no queridos ese quien predica si está equivocado cuando en mi casa no hay luz la culpa es quien no enciende la bombilla si yo tropiezo es porque no he encendido la luz si yo no soy luz del mundo que culpa le he hecho a este mundo de que está a oscuras nadie se esperaba este final la culpa es tuya hay que predicar sermones sin culpa es como le gustan ahora a los cristianos sermones guays que pasan cosas guays y que sale todo el mundo de la iglesia guay no, 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 no venimos a la iglesia a equiparnos para ir para afuera aquí venimos a cargar las pilas a enchufarnos a la corriente a cambiar las bombillas por led cambia tus bombillas el mundo está a oscuras que no sea por tu culpa mi familia está perdida que no sea por tu culpa España está abuelo ¿ves? ¿qué vamos a hacer? a un sacerdote no se lo dicen eso solo se lo dicen a los pastores hermanos está mal deja de decirlo enciende la luz que cuesta que cuesta porque claro te van a criticar cuando yo era joven y era muy confuso me había convertido pero no lo tenía todo claro y todavía era muy chaval si todavía lo tengo ahora si todavía a veces tengo que decir a mi mujer no nena mira yo no mira yo hago esto y está mal yo debería de actuar así todavía todavía pero me acuerdo que mi madre decía tú has entrado allí pero aquello no ha entrado en ti tú has entrado en la iglesia pero la iglesia no ha entrado en ti esas frases que hay que escribirlas en algún libro porque ayudan el mundo está a oscuras el mundo está soso pero muy soso hay que echarle sal y hay que encender la luz podríamos haber cantado enciende una luz pero como no veo al pianista ah sí Felipe cantamos y terminamos gracias Felipe no te veía te has escondido de mí bueno yo creo que todos sabéis que yo en Felipe no sólo considero que es un hermano estupendo y un compañero del ministerio increíble sino que le quiero mucho bueno creo que él a mí más porque me aguanta más amén ha dicho había que haber terminado esto un poco más dramático bueno gracias Felipe claro que sí no lo hago muy a menudo pero debería de hacerlo lo que pasa es que tampoco quiero ser empachoso hay una canción que dice enciende una luz y déjala brillar la luz de Jesús que lo tire todo amén nos ponemos en pie y déjala brillar la luz de Jesús que brille en todo lugar no la puedes esconder no te puedes callar ante tal necesidad una vez más esta parte es muy importante enciende una luz y déjala brillar la luz de Jesús que brille en todo lugar no la puedes esconder no te puedes callar ante tal necesidad enciende una luz en la oscuridad en la oscuridad Señor ayúdanos a ser una luz cuando salgamos de aquí no creyéndonos nada sino simplemente inútiles siervos y siervas tuyos que somos la luz contigo de este mundo y la sal desde nuestra humildad desde nuestra fragilidad nuestros fallos nuestra inconsistencia tú nos has entregado algo para que se manifieste el poder de Dios en nuestra vida que tú bendigas a tu iglesia Señor a los que nos siguen por las redes que tú pongas tu paz en nuestros corazones que seamos de bendición donde quiera que vayamos y que tu gozo sea nuestra fortaleza en el nombre de Jesús Amén Dios os bendiga Muy bueno Amén Amén Amén